Hola amigos, Expresión Digital TV y Tecicla Noticias. Nos encontramos en la construcción de losos de rodamiento en la calle Luis Donaldo Colosio. Son 100 metros los que se están inaugurando el día de hoy aquí en la comunidad de Calazo. Vayamos con la información. El día de hoy venimos a hacer entrega de la primera etapa. Ahí estamos, ya estamos dando muestras de voluntad de que queremos realmente ir solucionando las cosas. Hoy venimos a entregar esta primera etapa, más adelante haremos la segunda. Y cuenten conmigo para que seamos. Amigos de Expresión Digital TV, nos encontramos con el señor José Carlos, quien es uno de los beneficiados de esta obra, que sin duda es de gran importancia para ustedes en la comunidad de Calazo. Pues mire, estamos bien satisfechos de que ahora sí vino nuestro presidente con nosotros a entregar la obra de la calle Luis Donaldo Colosio. Y estamos bien contentos y satisfechos para el presidente. Pues así transcurrió esta inauguración en la comunidad de Calazo en el municipio de Atempan. Sigan con más información aquí en Tecicla Noticias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!